Hola, soy Luli Fernández y me encantan los perros. Por eso quiero contarte de qué se trata el programa Eucanuba Bocalán y mostrarte cómo los perros de asistencia ayudan a cambiarle la vida a las personas. Vamos a conocer la historia de Nico, mirá. Mi nombre es Nicolás Estupenengo, tengo 41 años. Me tiré al agua de cabeza en Puerto Pirámides. Con el impacto del agua me quebré la quinta y la sexta vértebra cervical. No, tengo una cuadriplejía, por eso estoy en silla, por eso estoy acá. Mirá, asistente de dirección para directores de afuera. También había empezado a dirigir publicidad y algunos proyectos independientes de silla. que juega el rugby en silla. El rugby en silla es un deporte hecho para personas con cuadriplejía. Estábamos haciendo un stand en la Feria del Libro para los Niños con Copidis, que es la Comisión de Discapacidad del Gobierno de la Ciudad. Y nada, ahí apareció Calán, que le pedimos el espacio como para que haga unas demostraciones con los perros. En uno de los días que estaba yo, hicieron una demostración, una de las primeras. Y nada, me pareció increíble, ¿no? Me encantó. Yo dije que quiero tener un perro. Estos perros super educados o correctos si te hacen caso, entonces para mí eso es ideal. Ni hablar de que se me cae el celular al piso en la calle y me lo pueda levantar. Es como que hace un poco más ágil las cosas, ¿no? Ya me asignaron un perro. Se llama Sofía. Y nada, la conocí, ya la vi dos veces. Divina. Hasta dónde llegaré, hasta dónde podré satisfacer, digamos, la necesidad también del perro, ¿no? Solo mía. Es una relación de dos, ¿no? El perro tiene que estar bien y yo tengo que estar bien. Mientras estemos los dos bien, va a estar buenísimo, pero no lo veía. Me lo hicieron ver y dije, sí, claro, quiero tener un perrito. Un perro de asistencia ayuda a cambiarle la vida a una persona. Vos, compartiendo estas historias, nos ayudas a que más perros de asistencia lleguen a familias que de verdad los necesitan. Nos vemos en el próximo capítulo.